cada una de estas palabras hace parte del paradigma que se tiene sobre las personas con discapacidad mencionando términos como pobrecito que lástima limitado no puede hacerlo es discapacitado pobrecito tradicionalmente se ha dado este mensaje negativo sobre las personas con discapacidad y aún se sigue haciendo ya es hora que estos términos y la forma de pensar cambien miren persona en el mundo hay una gran diversidad de seres humanos niños jóvenes adultos ancianos mujeres hombres sordos usuarios de silla con ruedas etcétera a esto corresponde el concepto de persona entonces a qué se refiere persona con discapacidad para dar respuesta hablaremos de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU donde se encuentra el concepto de persona con discapacidad recuerden que habíamos hablado de la población de seres humanos en el mundo dentro de esta humanidad se encuentran las personas con discapacidad a su vez dentro de este grupo hay siete subgrupos clasificados así discapacidad auditiva discapacidad visual sordo ceguera discapacidad física discapacidad intelectual discapacidad psicosocial y discapacidad múltiple esta es la clasificación que reciben los grupos de personas con discapacidad generalmente se piensa que las personas sordas personas con discapacidad visual o usuarios de silla con ruedas son discapacitados esto es incorrecto pues es el entorno el que presenta diferentes tipos de barreras veamos unos ejemplos como hacen las personas con discapacidad visual cuando las páginas están lisas o no cuentan con un sistema braille o cuando la descripción de las imágenes en televisión es muy corta y necesitan más información para comprender o también cuando los andenes no tienen la señalización podotáctil ¿dónde está la barrera en este caso? ¿en el libro o en la persona? claro la barrera está en el libro ¿cómo hacen las personas usuarias de silla con ruedas y que tienen alguna limitación física cuando hay escaleras? porque ellas no pueden subir pues necesitan de un piso recto para moverse ¿la barrera está en las escaleras o en la persona? claro la barrera está en las escaleras ¿cómo hacen las personas sordas cuando un programa no tiene servicio de interpretación ni subtitulación pero aún así necesitan información? o cuando van a algún lugar pero no hay servicio de interpretación y no hay comunicación con nadie en este caso ¿la barrera está en el programa de televisión o en la persona sorda? claro en el programa como vimos el entorno es el que está lleno de barreras y no las personas por eso no podemos pensar que las personas que tienen alguna discapacidad son las responsables de dar solución o mejoras a los entornos sino que son los mismos gobiernos, entidades y organizaciones privadas además son a estas mismas instituciones a las que se deben enfocar acciones de incidencia para que presten atención y solucionen las barreras y necesidades a través de ajustes razonables y generando accesibilidad para todos y garantía de derechos relacionado a lo anterior se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad juntos por nuestros derechos y Gracias por ver el video.